En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Pisis, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Pisis, ya sabes, en Arcanos.com, ahí está la dirección. Puedes ingresar para realizar el pago de tu lectura de tarot, donde veas las tarjetas de crédito girando, ahí puedes entrar. Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti. Ten cuidado porque hay posibilidad de engaño, estafa, una situación no clara en cuanto a dinero, en la que puedes terminar perdiendo, e incluso con problemas, con justicia, autoridades. Mira, qué complicado. Entonces lo que tienes que hacer es, para comenzar, revisar todo lo actuado, todo lo que está ahí en curso, en marcha, y ver por dónde es que se puede filtrar el asunto y terminando por perjudicarte. Estate alerta. Profesión, trabajo, esta semana para ti. Tienes que ser un poco más audaz. Te estás quedando, estás algo lento, sin un accionar que incluso justifique tu presencia en la organización. Eso es peligrosísimo. Pueden prescindir de ti. Entonces, si el trabajo no está llegando a ti, pues ve tú a él, ve tú a él de una vez, porque si no, la verdad que las cosas se pueden complicar más, y no es algo que queremos. Amor, esta semana para el hombre, del signo Pisces. Durante mucho tiempo te ha parecido que la relación que tienes no es algo que realmente te enriquezca, que te haga sentir mejor. A veces la rutina les atrapa. Y esto, lamentablemente, no tiene visos de cambiar. No se ve que haya posibilidad de modificaciones importantes. Entonces, vas a tener que evaluar si vale la pena o no seguir bajo estas circunstancias. Amor para la mujer del signo Pisces esta semana. Mucha pasión. Tremendo fuego que a ambos consume. Muy bien, disfrútenlo. Sean felices. Puede durar un tiempo más, pero bueno, de pronto después comenzará a decaer. Pero no importa. Vive el presente. Vive el hoy. Es tu último día. Velo así y disfrútalo. Valdrá la pena. Bien por ti. Muchísimas gracias. Valdrá la pena. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video.